Hola chicos, bienvenidos a las novedades de la noche, cracks, el día de hoy estaría ingresando a los servidores de la TAM El nuevo evento de recarga, que donde está hermano, ya lo que aquí está, recarga de paja En el cual por un diamante estaríamos reclamando esta camiseta del género masculino que oculta chaleco, camisa sobreviviente, superviviente Pues está bien, aquí lo tenemos también del género femenino, pues son camisas para ambos géneros Y por 300 diamantes, pues este sombrero, pues ok, está agradable, el evento de recarga estaré disponible hasta el día 12 de marzo a las 23.59 horas Ok, pues aprovechen el evento de recarga, también tendríamos el ingreso a la tienda, esta caja de la suerte Pues contendría estas skins del año nuevo 2019, pues aquí lo tienen, tenemos pues las skins principales Pues una review super rápida para que las vean, ok, está agradable Estas skins casi no las metieron en evento web, casi no regresaban Pero pues bueno, aquí lo tienen, la caja ya se los he enseñado lo que contenía en videos anteriores De vez pues no hay tanta relevancia Token de relleno, pues ya sabemos para qué sirven, ok Pues aquí está la cantidad para canjearlos Pues ahí están cracks, son las únicas novedades de la noche Quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes Es porque ya llegamos a los 20.000 suscriptores cracks A los 20k de suscriptores, de verdad, muchas gracias por su apoyo Y sigamos haciendo esta familia cada vez más grande y cero toxicidad, ok Pues nada cracks, espero les haya gustado el video Nos vemos el día de mañana en la agenda semanal No olviden dejar su like Y bueno, pues nos vemos el día de mañana con un nuevo video informativo Bye